Hola mis queridas gordibuenas, bienvenidas al Gordibuenas Fit Club. Hoy les voy a contar de un producto que me cambió la vida de mamá, Tush Baby. Básicamente es una cangurera con un asientito que... Dile hola tías gordibuenas, hola tías gordibuenas. Una mamá que tenía muchos problemas de espalda se le ocurrió inventar y bendito Dios que se le ocurrió, son ideas divinas yo digo. Y apareció en un programa que se llama Shark Tank. Yo lo vi y dije, lo tengo que probar. Como no lo descubrí antes, he tenido un dolor muy fuerte en el área lumbar en donde me pusieron la raquia, que yo pensé que era pues por la raquia y resulta que no, me hicieron rayos X. Pues resulta que tenía una contractura de estar cargando a Harrison y a Sana también. Todavía tener que cargar con esta mamazota. Algo muy común entre las mamás es el dolor de espalda. Y en cuanto me la puse se me quitó el dolor de espalda. Qué diferencia poder cargar a tu bebé sin que te duela la espalda. Y puedes cargar a la bebé ya sea hacia afuera o también la puedes cargar de la manera más ergonómica que es la posición de ranita, hacia adentro, o sea viendo hacia contigo y de verdad es muy cómoda. Y trae como buena cangurera muchas bolsitas para cargar la teta de la bebé. Hola tías, gordibuenas. Y también trae otra bolsita como para cargar tu cartera, la bolsita o algo así que tengas que cargar. Y aquí yo pongo mi celular que cabe perfectamente el celular. Acá en la parte del asientito trae los pañales y los wipees, o sea puedes guardar ahí o ropita, lo que tú quieras. Ahora traigo a Hannah todo el día cargada. Traerla pues mucho más cerca de mí nos está uniendo más. Pero lo mejor de todo es que funciona para Harrison también. Y es que el Tush Baby también funciona para hasta niños de 35 meses o más o menos de unas 50 libras que son como unos 25 kilos. Qué bueno que Diosito le puso esta idea a esta mamá que la felicito porque de verdad nos está dando una solución a las mamás que tenemos problema de espalda para poder sobre todo tener esa conexión tan hermosa cuando uno carga a sus hijos y los hijos se sienten ya sabes como changuitos así agarrados, agarrándote de ti. Es algo súper bonito. Y otra de las cosas muy bonitas que encontré es la pañalera de Tush Baby porque una mamá no debe de dejar de ser sexy. Yo sé que está bien difícil y se despierta uno sin energía y para qué a veces ni siquiera voy a salir de la casa para que me arreglo, nomás voy a estar aquí y se deja uno chancluda. Y no, mis gordibuenas, es bien importante hacer el hábito de todos los días aunque no salgas de tu casa, andar peinada, arregladita, que los niños vean que te procuras. Y entonces me encontré esta maravilla súper sexy. Miren nada más. Aparte que es una talla gordibuenota porque es una pañalera, o sea, es una chulada. Esta cadenita está preciosa. Igual esto, muy nice. Vean adentro. O sea, caben hasta los dos niños adentro y un lonche. Trae su organizador. Aquí puedes meter las tetas, está obviamente templado. Lo que sea, snacks, botellitas. Esto es para organizar. Aquí trae un zipper. Trae este separador que se puede quitar. Trae de este como velcro. Puede totalmente desprender para, ¿verdad? Meter, si necesitan meter cosas como muy grandes ahí. Trae esta correa para atravesársela así, ¿verdad? Como carrillera o como bolsa normal, así como pañalerita. Vean qué preciosa. Y está fuerte. Obviamente trae los ganchitos aquí para que se lo conectes. Acá. Ok. Entonces traen estos aditamentos para colgar aquí tus llaves o para colgar cosas que la carterita que de repente pues nada más tienes que jalar y sacarla rápido y no tener que echarte un clavado en la mega pañalera. Pero lo mejor de todo es que traen esto. Esto es para proteger cuando uno va a cambiar de pañal a su bebé. Ya ve que va a baños públicos o a lugares públicos o tienes que hacer tu tendedero para poder cambiar el bebé. A veces improvisado en el carro o donde sea para que tu bebé bien sexy y hermoso y precioso se acueste en donde sea y lo puedas cambiar de pañal. Déjenme voy por Jana. De verdad que es una maravilla, Tush Baby. Me encantó. De verdad los felicito porque le están cambiando la vida a muchas mamás. A las que necesiten que tengan bebés. Esto es la solución. Yo creo que es el mejor carrier que yo he probado. A todos los que sean mami les mando muchos besos, les deseo muchas bendiciones. Voy a dejar aquí abajo un link con el 15% de descuento para las que quieran comprar. Esta maravilla. Y no me despido sin antes decirles que más vale ser una gordibuena, cachetona y panzona, pero que está llena de bondad. A ser una hater que carga pura mala energía y está llena de maldad. Bye. Y no me despido sin antes.